Si llamas la puerta señor, tu veras que cole veras Tu veras que Santa Buera, se forma la formación Tu veras si son mi con, como se forma la gente Porque son pre pa' la frente, no vale todo lo que son Oye bien, come pa' la cola, mi, mi penzón Come pa' la cola, come pa' la cola, mi, mi penzón Come pa' la cola, come pa' la cola, mi, mi penzón Come pa' la cola, come pa' la cola, mi, mi penzón Come pa' la cola, si llamas la formación Tu veras que cole veras, tu veras que Santa Buera Se forma la formación, tu veras si son mi con, como se forma la gente Porque son pre pa' la frente, no vale todo lo que son Oye bien, come pa' la cola, mi, mi penzón Come pa' la cola, come pa' la cola mi, mi pensón Come pa' la cola mi, mi pensón Come pa' la cola, come pa' la cola mi, mi pensón Come pa' la cola mi, mi pensón Come pa' la cola, come pa' la cola mi, mi pensón 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 Come pa' la cola mi, mi pensón